En todo el material les cuento en este viernes que aunque lo han negado en repetidas ocasiones los rumores de que Geraldine Bazán y Giovanni Medina están juntitos en pleno romance continúan, ¿cómo reacciona al respecto a la actividad y qué opinará Gabriel Soto que sus hijas van a convivir con Medina? Geraldine Bazán así reaccionó cuando se le cuestionó sobre un posible romance con Giovanni Medina ahora que se les ha visto juntos en repetidas ocasiones Vienen, a ver, avance para allá ya, a Miami A Miami de trabajo, unas cositas de chamba Chicos vayamos avanzando que les digo que vengo bien tarde por allá, por allá Viene, 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 quebrándose Por ahí filtraban una foto contigo de Giovanni en otra sala En fin de semana vinieron en Plaza Arts con Giovanni por la plaza En la amistad puede resultar mejor, ¿verdad? Oigan, qué bárbaros, ustedes saben, es que uno les dice que no y ustedes dicen que sí Les dicen que sí y quieren saber más La actriz en todo momento trató de evadir los cuestionamientos de la prensa Por saber si existe o no una relación con la expareja de Ninel Conde Pero es que les digo, a ver, desde hace cuánto yo les he contado Que pues de mi vida personal pues no les platico mucho Les puedo platicar un chorro de cosas De que ya pronto se va a estrenar Se va a estrenar Aguas Se va a estrenar villanas Bueno, ahorita todo lo que tapa ayuda Ya no puedo ni ver con este sombrerito Vengo demasiado despeinada No, no, no se trata de eso, chicos Pero pues ustedes saben que no La verdad es que no tengo nada que decir De verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo Finalmente, Geraldine, quien dejó abierta la posibilidad a un romance con Medina Aclaró por qué lleva tan buena relación con el hijo del empresario, Ninel Conde Muchas gracias Oye, vemos que conviven también, ya convives con su niño Ay, mira, mira, lo único que les puedo decir es que Pues nos conocemos hace tiempo porque son O sea, en realidad nos conocimos en una fiesta infantil Siendo papás Y nuestros niños se llevan muy bien Y la verdad es que a mí me ha No sorprendido porque siempre lo he sabido Pero de verdad es un gran papá Es súper dedicado con Emanuel Emanuel es un niño súper educado Súper amado, súper querido Súper cuidado Entonces, pues nada La verdad es que no tengo nada más que contarle, chicos Pero si estarías dispuesta a abrir tu corazón nuevamente Muchas gracias Voy a pasar por acá, ¿sale? Muchas gracias, chicos Los quiero mucho Pero no te darte esa oportunidad en el amor Me van a dejar pasar Ay, bueno Mira, no suelta prenda Yo estoy en condiciones de decirle que sí Pues es que ya hasta los vieron en la plaza caminando Ya hasta medio abre el panorama de Bueno, si sí quieren más detalles Hermana, pues ya diluciendo Y ya, feliz Es que como ya dice Dicen que, ¿cómo dijo? Les decimos que no Dicen que sí Les decimos que sí Quieren más saber más Pues claro, así es esto Y lo sabe ella Porque lleva años, hermana Claro Ahora, ella no suelta prenda Pero sí hay que reconocerle dos cosas Es amable Se detiene Y pide con muchísima tolerancia y paciencia Que habrán paso para irse Pero, ¿qué será? Que están probando Que están saliendo Que a él no le conviene por la política O sea O sea, él lo hace por ella Para darle un lugar a ella Hasta que ella tome la decisión de decirlo Claro Porque pues de otra forma Hasta que ella tome la decisión de decirlo públicamente Pero también el hecho de ocultarlo Se presta a cosas malas O sea, como por qué vas a ocultar un... Supuestamente el estado El amor es el mejor estado del ser humano Con una relación es para presumirse No para ocultarse Cuando la estás ocultando Es porque hay cosas turbias detrás o algo Entonces no hay necesidad Porque Geraldine es una buena mujer Es una excelente madre Es una mujer que Pues durante mucho tiempo ha estado soltera Es lo que tenemos entendido Entonces, pareciera que tiene que ocultar El hecho de haber encontrado A una buena persona para ella O una persona idónea A mí me parece incorrecto Cuando se trata de Oye, pues por fin ya tengo el amor Y estoy contenta O entre dos personas tienen acuerdos Pero como van a involucrar más personas A lo mejor se mantienen ahí al margen Fíjate que yo pensaría En tanto lo laboral o lo familiar Ella tiene las niñas, Gabriel Y yo lo pensaría así Pero pues ya los hemos visto juntos Con sus respectivos hijos O sea, que si ya los hijos conviven entre sí Y de repente pueden ver un picorete O no sé Pues yo creo que ya cuál es el problema Ahora dice una amiga por ahí Una amiga dice Que no le voy a decir quién es Pero dice Ya tener pareja en estas alturas No es pecado, sino milagro Así que, ¿para qué lo niegan? Confirma tu amiga No, es verdad Ya es una bendición Es una bendición No lo niegues, mana Ahí está Ahora, ya los vieron en el cine Ya los vieron En Disneylandia En Disneylandia Ya los vieron en el aeropuerto Ya los vieron en la plaza Pues ya, hermana ¿Qué más da? Ya Bueno, pues entonces ya tenemos que Nosotros sabemos que sí Además, Gus es el primer día Esperemos a que ella lo diga Desde el primer día Tú lo confirmaste Sí, yo lo sé Yo sé de gente muy cercana a la pareja Que están muy enamorados De primera mano Siempre contigo Sí, yo sé de gente muy cercana a la pareja